Marianito, vengo con gana de escuchar Oasis, ¿puede ser? Que me haga acordar a tiempos de Inglaterra y vengo del autódromo con mucha sed, mucha sed. ¿Qué me recomiendas? Para mí lo mejor, un paloma. Un paloma, ¿puede ser? Claro que sí. ¿En cuánto sale el paloma? En un par de segundos. Vamos. Bueno, pero me tenés que ir contando qué tiene el paloma. El paloma, sí, tiene tequila. Tiene almíbar simple, o en este caso nosotros tenemos un néctar de agave, que es de la planta de la cual se hace el tequila. Debería haber pedido música mexicana y no inglesa, o no importa. No, no importa. No. Tiene jugo de limón. No estoy viendo las medidas así, nadie te copia el trago, ¿sabes? No, al contrario. ¿Sos generosos los bartender? ¿En qué aspecto? Y compartir una fórmula. Sí, sí, es clave, obvio. Más vale. Hay que ser buen colega. Ah, vos queriste que te iba a decir generoso para que me hagas un trago más grande y gratis. Exacto, no, porque todo tiene que salir equilibrado. O sea, ¿comparten? ¿Vos con un mexicano compartís data, por ejemplo? Claro que sí. Sí, sí, sin duda. ¿Y este de dónde lo trajiste? Hoy en día es un trago clásico, el paloma allá. Para hacer un trago clásico tiene que estar dentro de los tragos de la IVA, ¿sabes? De la International Bartender Association. Repetime eso, la IVA con B larga. Exactamente. International Bartender Association. ¿Querés traducirlo? International Bartender Association, Internacional de Bartender. Gracias. Es bueno tener un traductor a mano, ¿viste? Muy bien. Bueno, ¿cómo pega este trago? ¿Bien o tranqui? ¿Para qué hora del día es? Ah, para todo el día. Es un trago suave, obviamente tiene carácter porque tiene tequila. ¿Lo puedo probar? Yo lo reedí para mí, pero tomalo vos. Un poquito. Un deportista de elite, ¿no debe tomar alcohol o sí? ¿Puede darse un gustito? No, un poquito nomás, pero yo nunca tomé alcohol. Man, lo estoy probando acá para hacerte daño a vos, ¿no? Sí, está bien. Bueno, nombrame los tres tragos clásicos del bar Héroes. Acá en el Héroes, de lo que es coctelería clásica, tenemos todos los tragos, se pueden replicar cualquiera de ellos. Tenemos tragos de autor y tenemos tragos nacionales, como el Chinar Julep, que es un trago que sale mucho acá. Así que pueden venir a tomarlo cuando quieran. Vamos, y pueden venir en banda. Pueden venir en banda, en pareja, en las cabinas de afuera. Exactamente. Qué genial. Que ahora en invierno las tenemos calefaccionadas, con música, para que se pongan cada uno su playlist. Así que los esperamos. Gracias. No, a vos. Gracias por la traducción. ¿Estamos? Gracias. Bueno, y así nos vamos, pero nos vamos a ir con una gran foto, de todas las fotos que hay acá, me voy a ir con esta foto. El mismo señor que me hizo la traducción recién, que es Víctor Rosso, y este pibe, que es un brasilerito, lo tengo en la punta de la lengua. Después, si me acuerdo el nombre, les digo quién es. Y allá arriba, el uno. Y allá arriba, el uno.